La verdad es que feliz de poder estar en la ciudad y hacer un aporte hacia los padres, hacia los adolescentes. Vamos a hacer algo también para comerciantes y hombres de negocio. Siempre que se abre una puerta para poder reflexionar por qué somos como somos o cómo nos comportamos, es de provecho. ¿Cuánto tiene que ver el ambiente? ¿Cuánto tiene que ver lo que nos pasa? ¿Cuánto tiene que ver lo que pasa en la familia? Bueno, hoy estamos en tiempos en donde el ambiente es importante, el contexto que nos toca vivir, la tecnología que ha captado tanto énfasis en las relaciones, se ha transformado en un hecho cultural. Hoy la tecnología nos cruza y forma nuestro carácter. Así que creo que es indispensable poder analizar el contexto y sobre todo por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿Hay respuestas? Sí, muy bien. Hoy la verdad que es un grupo enorme de padres y uno se asombra porque cree que quizás los padres están preocupados por otras cosas, pero la verdad que un grupo de padres es enorme y ver también tantos chicos ahora para la charla de adolescentes me parece una muy buena señal de la comunidad de Anfunes. Licenciado, coincide en que somos una sociedad de transferencia, la culpa la tiene la policía, la culpa la tiene el árbitro, la culpa la tiene Juan, la culpa la culpa y la culpa la tiene el otro. ¿Somos transferencistas los argentinos? Mira, desde el psicoanálisis eso se llama mecanismo de defensa, que se llama proyección, cuando proyectamos nuestros propios conflictos en los demás, en el afuera. Todo mecanismo de defensa está puesto para defendernos. Entonces yo creo que nosotros nos estamos defendiendo de nosotros mismos. En lugar de hacernos responsables de la parte que nos toca, preferimos echarle la culpa a los demás como un mecanismo de defensa. Quizás porque en algún momento vamos a tener que replantearnos humildemente de cuáles son nuestros errores como sociedad para poderlos revertir y dejar de echarle la culpa a los demás y hacernos responsables. Muchos errores históricos que no fueron atenuados en su momento. Hoy hablamos del bullying, pero en nuestra época al gordo lo mandaban al arco, al que se portaba mal lo fajaba la barra, le hacían capotón en el recreo, era bullying. Sí, mira, el bullying existió siempre. Lo que pasa es que ahora se puso de moda. Yo siempre digo desde, no sé, Nery Olson en la familia Ingalls, que atacaba a Laura Ingalls, existe el bullying. Pero qué es lo que le diferencia en estos tiempos. Yo creo que hoy vivimos en una sociedad más narcisista. Hoy los adolescentes son más narcisistas. Entonces antes, por ejemplo, el cabezón del barrio era orgullosamente el cabezón. Y si venía un cabezón, se mudaba al barrio, se disputaban y el cabeza era el cabeza histórico. Porque uno tampoco lo vivía como algo tan dramático. Hoy en una sociedad más narcisista, todo lo que se ve como falencia, como distorsión, se vuelve una acción contra el ser. Entonces los chicos se atacan en el ser en lugar de dejarlo como algo folclórico. Claro, claro. Digo, la responsabilidad de la familia, célula básica de toda la sociedad. Pero cómo se arma un país con familias desmembradas. Hoy es muy común que alguien se divorcie, se separe, que forme otros núcleos familiares. ¿Cómo afecta todo eso a la vida de todos, no de esas familias? Sí, primero, la adolescencia que vemos hoy, que tantos se quejan, es el resultado del mundo adulto. Es decir, tenemos que sincerarnos que el adolescente que existe hoy, existe con estas características porque existe un adulto que se lo permite. Que se lo ha permitido, que se ha corrido del lugar de importancia y de referencia. Así que la adolescencia que vemos hoy es característica del mundo adulto. Segundo, lo que siempre nosotros dijimos que la familia es la base de la sociedad. Esto es cierto, porque familia es un tipo de organización social. Pero nos hemos olvidado de lo más importante, que no cualquier familia es la base de la sociedad. Yo creo que tenemos que volver al concepto de hogar, en donde cada familia se constituya en un hogar. Hogar es otra cosa, es el lugar donde se satisfacen las necesidades de los hijos. Yo creo que hoy tenemos familias y tenemos familias de distintas maneras, de distintas formas de organizarse. Lo que no tenemos es hogar, entonces el chico va a su casa, si está papá y mamá, buenísimo. Si no está, le da lo mismo, pero va a su casa y no encuentra compañía, sostén, respeto, reconocimiento, aceptación. O si no, el mero hecho de ser referente, de que los adultos nos convirtamos en personas referentes a nuestros hijos. No lo encuentra, entonces hoy entramos en una especie de vacío, que eso creo que es el gran problema que nos toca hoy. Que tenemos familias, pero no tenemos hogares. Un último licenciado, tengo amigos de mi edad, adolescentes. Todos justifican, siempre tenemos 20 años en un rincón del alma, del corazón, pero la adolescencia no es eterna. Mira, se ha desdibujado el concepto de madurez. Si nosotros desdibujamos el concepto de madurez, nos perdemos. ¿Por qué? Porque hoy creemos que es piola, es canchero, aquel que se comporta como un niño teniendo 40, 50 años. Y pensamos que es espiola. ¿Por qué? Porque hemos desdibujado el concepto de madurez. Madurez significa hacerlo justo en el momento justo y con las formas justas. Y yo creo que cuando nosotros nos volvemos maduros, entonces alcanzamos el real objetivo en la vida, que es volvernos trascendentes. Nos volvemos sabios, tomamos mejores decisiones, nos relacionamos mejor, sabemos poner límites, podemos construir una comunidad mejor. Así que yo lo que creo es que este asunto de la adolescencia, algunos se jubilan de adolescentes, tiene que ver justamente con haber desechado el concepto de madurez. Como comunidad tenemos que volver a instalar el concepto de madurez en nuestras vidas. Y volver a darle al anciano, y lo digo con respeto, el lugar que merece, que es el lugar de reconocimiento, de experiencia compartida, de sabiduría. Si no lo hacemos, vamos a cada vez ir destruyendo los pilares de toda comunidad que tiene que ver con las buenas decisiones, las buenas relaciones. ¡Gracias!